Vamos a recorrer el tiempo para la ciudad de Buenos Aires que nos depara para los próximos días. Tendremos un sábado casi a pleno sol, muy pocas nubes en el cielo, temperatura mínima 12, máxima 23. Lo que si el domingo a media mañana vendrán las tormentas, abundantes precipitaciones que se van a prolongar hasta lunes. Luego lunes a la noche mejora el tiempo para un martes a pleno sol con muy poca nubosidad en el cielo. La temperatura máxima se va a mantener en el orden de los 22 a 24 grados. Y ahora sí vamos a recorrer el país yendo al sur de la Patagonia. ¿Qué nos dice? Tendremos en Calafate, Río Gallegos y Rawson precipitaciones de variada intensidad, temperaturas mínimas entre los 6 y 9 grados. Las máximas llegarán a los 20. Pasamos a Cuyo. ¿Qué nos dice Cuyo? Que tendremos un muy buen tiempo allí. Temperaturas entre 30 y 31 grados, cielo algo parcialmente nublado. La zona central tendremos cielo también, algo parcialmente nublado. Algunas precipitaciones en el centro de Buenos Aires y en Santa Rosa tendremos inestabilidad. En el noroeste de nuestro país tendremos allí también temperaturas elevadas, 29, 30 grados. Vamos a tener tormentas y lluvias de variada intensidad. En el noreste del país vamos a tener buen tiempo, mejoran las condiciones. Los vientos soplarán del este y las temperaturas estarán en el orden de los 30 grados.